La familia estamos todos condenados, muy tristes. Estamos hablando de una persona buena, un abogado haciendo una maestría, noble, buena persona, de buena familia. Y a pesar de que estaba depresivo y nosotros lo sabemos, jamás pensamos que podía tomar este tipo de decisión. Estamos todos muy, muy, muy dolidos, muy dolidos. ¿Cuántos años tenía Joel? Tenía 32 años. 32 años. Me dicen que él llevaba algunos casos de mucha importancia últimamente en las Cortes de Santiago. No tengo mucho conocimiento, pero sí era un abogado muy buscado, porque era una persona muy responsable y muy inteligente. Él era uno de los abogados del caso Casablanca, me dicen. Eso me estaban diciendo, eso me estaban diciendo. Ok. ¿Dónde fue hallado Joel? Fue hallado aquí, en este edificio, en su habitación. En su habitación. Sí. Me dicen que hay de cierto que él dejó una escritura, según... Me dijo su papá que dejó una nota pidiendo excusas y diciendo que no tenía deudas, pero que por la enfermedad que tenía no podía seguir. Él estaba atravesando por una depresión hace aproximadamente cuatro meses. Estaba en tratamiento, pero lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida. Tengo entendido de que fue hallado en el lecho, en su lecho. Sí, sí. Fue hallado en su habitación. Fue su padre y lo encontró. Entonces, ¿tomó alguna sustancia o algo, según el médico? Según el médico legista. No sé exactamente, pero sí. Sí. ¿Qué decía la escritura que él dejó? Decía que lo perdonaran, que él no tenía deuda y que lo hacía solamente por la enfermedad que tenía. ¿Dejó hijos? Sí, tenía un niño de cinco años y su esposa me abrazaba. Venimos a un levantamiento de un joven abogado, quien aparentemente tomó una sustancia que le provocó la muerte. Entonces, ¿estamos hablando más o menos a qué hora pudo haber ocurrido esto? En tempranas horas del día, aparentemente. Ok, ¿me dicen? ¿Tenemos el nombre de él? Sí. Joel Leonidas Torres Rodríguez. Joel Leonidas Torres Rodríguez. ¿Cuántos años? Nació en el 87. Ok. Entonces, ¿fue hallado dónde? En su habitación, en la cama. ¿Primer nivel, segundo nivel? Segundo nivel. Del edificio. Ok. ¿Por quién lo halló? Un familiar. Un familiar de este. Aparentemente tenía un estado depresivo, fruto del trabajo y esas cosas que... Se llevaron a tentar contra su vida. Ok. ¿El cuerpo? Ahora mismo lo vamos a llevar al Inazif para someterlo a la experticia del lugar y mañana en la mañana entregárselo a sus familiares. ¿Se encontró algo en el lugar? Se encontró una sustancia de un insecticida próximo al cuerpo. Ok.